Oigan amigos, y luego muchos se preguntan, ¿qué perfume usará fulana de tal? ¿Cómo recuerdo que mi comadre Amalia Mendoza Latariakuri usaba el perfume Miss Dior de Cristian Dior? ¿Y María Félix? ¿Cómo lo recuerdo? Porque ella misma me enseñó el perfume allá en Tijuana cuando me invitó para ir. Y ya una anécdota les contaré de ella, cuando me enseñó. ¿Conoces? Este es el perfume que yo uso. ¿Lo conoces? Le dije, no, ¿cuál es? Joy de Jean Patu. Y me acuerdo que me echó un chorrito así apenas, me cayó en la mano, pero olía precioso. Y entonces le dije yo, qué rico huele, este nada más lo usamos, la rica, las que tenemos dinero. Me acuerdo que me dijo María Félix, dije, ay qué bueno señora. Y pidió sus extractos, sus perfumes, su crema, su gel para bañarse, porque a mí me encanta el gel también para bañarme de algún perfume. Y entonces ella usaba el Joy de Jean Patu y la que usaba Chalimar de Guerlain era mi comadre Celia Cruz. Y hasta la fecha lo usa María Victoria. Cómo me acuerdo de esos perfumes tan ricos. Si me preguntan a mí cuál perfume me gusta, estos que les acabo de mencionar y muchos más y los que me quieran regalar. Esta es una anécdota más de las salinas. Gracias. 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 Gracias.